En estas fiestas patrias renovemos nuestro compromiso de amor y trabajo por un Perú mejor y de manera especial por nuestra patria chica llamada Huánico. Que nuestra identidad huaniqueña nos una más para sacar adelante a nuestra querida región y nos sintamos orgullosos de haber nacido en el Perú. ¡Felices fiestas patrias y que vive el Perú!